Entiendo. Supongo que tengo derecho a un abogado. Pues a ver de dónde lo consigue. Porque da la casualidad de que su abogado de planta es precisamente el herido. Dígame una cosa. ¿El señor Cortés fue el que hizo la acusación? En estos delitos no es necesario que haya una acusación formal. Se persiguen de oficio. ¿Me permite su teléfono? Tómelo. Y quien quiera que sea su nuevo abogado, dígale que la alcance en el Ministerio Público de la capital. Porque salimos en menos de media hora. Gracias por informarme. Tía Berenice, escucha bien lo que te voy a decir. ¿Un abogado? ¿Pero por qué estás detenida? Dios mío. Sí, hija, yo lo localizo de inmediato y después me voy para allá contigo. Sí, está bien como tú digas. Y no te preocupes. Todo se va a resolver. Santo Dios. ¿Qué le dijo mi niña, doña? Le urge que don Anselmo le consiga un abogado. ¿Un abogado? ¿Para Macario? No, Martina, para ella. Parece que hirió a José María con una pistola y está detenida. ¿Qué? La van a trasladar a la capital del estado. No podemos dejar que se la lleven, doña. Por supuesto que no. Rápido, Blanca, trae mi agenda. Anda, tenemos que localizar a don Anselmo cuanto antes. Ay, no me hace falta, Dios mío. Allí lo tiene, don Severiano. Como le dije, vivito y coleando. ¿Cómo estás? Hola, papá. Gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo te sientes? Creo que mejor que tú. ¿Yo? No. Mira, simplemente estoy desvelado y un poco cansado. Pero nada más, hijo. No mientas, Severiano. Te conozco. Y sé que otra vez te está volviendo el dolor, ¿verdad? Sí, un poco, pero ya me tomé la medicina. Entonces no deberías estar aquí. Debiste quedarte en casa. Tenía que verte, hijo, tenía que verte. Ya lo hiciste. Y como ves, estoy muy bien. Mamá, por favor, llévatelo a la casa. ¿Y dejarte aquí solo? No estoy solo. El padre Abel está aquí. Pues perdóname, pero yo no confío en el padre Abel. Yo tampoco confío en él. Por eso no le vamos a prestar dinero. Ay, por Dios, José María. Pero ¿cómo se te ocurre hacer bromas en esas condiciones? Déjalo. Eso quiere decir que ya está mejor. También que no los necesito a ustedes dos. Pero, hijo, si solo queremos ayudarte. ¿De veras quieren hacerlo? Váyanse los dos. Voy a estar perfectamente bien aquí. Está bien, José María. Vámonos, Severiano. No me gustaría que tú te pusieras peor y terminaras internado en este hospital acompañando a José María. Hasta pronto, hijo. Y por favor, cuídate. Cuídate. Tú también, papá. Ay, qué bueno que ya estás lista, hija. Todavía no hemos podido comunicarnos con don Anselmo, pero Martina va a seguir intentándolo. Y mientras tanto, tú y yo vamos a ver a tu prima. Yo no voy a San Ignacio, voy a los encinos. ¿A los encinos? Sí, quiero saber cómo está José María. Tu prima está en problemas y tenemos que acompañarla. Pues si quieres, acompáñala tú. Para mí lo más importante en este momento es José María. ¿Y si Regina cometió un crimen? Es justo que pague por él. ¡Laura! Bueno. A ver, Enice, don Anselmo está en el teléfono. Ya le expliqué, pero él insiste en hablar con usted. Bueno, ahí voy. Martina, por favor, ve a buscar a alguien que nos pueda llevar a San Ignacio. ¿Y Laura? Luego te explico. Haz lo que te digo. Es que no hay nadie. Todos los empleados están trabajando en el campo. ¿Pero cómo que no hay? No. Macario, Macario. Ya marqué todo el ganado nuevo. ¿Lo dejo con los demás o lo dejo aparte? ¿Qué dijiste? ¿Dónde tienes la cabeza, Macario? Hace días que andas en la luna. Estoy preocupado porque no ha regresado la señorita Regina. Pues si de veras le disparó a José María Cortés, va a estar difícil que la suelten. ¿Por qué le habrá dicho eso al síndico? Pues porque así fue, ¿no? Tal vez. Pero a mí se me hace que lo dijo para que me dejaran en libertad. ¿Y por qué querías echarte tú la culpa? ¿Por qué tienes esa obsesión por defenderla? Tú no entiendes nada. La tienes bien metida en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué no lo aceptas? Ya te dije una vez que Regina Villarreal no es mujer para mí y espero que no vaya a ser de ningún otro. ¿Y tus papás? Se fueron hace un rato, gracias a Dios. Son demasiado aprensivos. Sobre todo mi mamá. No sé por qué se fue. A ella no le gusta que estés aquí conmigo. A mí tampoco me gusta mucho, padre. Ah, lo dices porque mi casa es muy humilde. No. Lo digo porque además de estar ocupando el cuarto de Octavio le estoy dando muchas molestias a usted. No digas eso, hijo. Tú sabes que yo estoy para ayudar en lo que pueda. Gracias. Oiga, una pregunta. ¿A qué hora se fue, Regina? En cuanto llegó tu mamá. ¿Entonces sí se encontraron? Sí. Sí. Sí se encontraron. No sabes cómo se puso la cosa. Creí que iban a salir chispas. Las dos tienen un carácter que Dios nos libre. Perdón. ¿Y mi mamá supo que Regina fue la que me disparó? Sí. Hasta la amenazó con meterla a la cárcel. Y me temo que va a cumplirlo. Porque después vino el síndico y tu mamá habló con él. ¿De qué? Pues no sé. Pero me imagino lo peor. Conozco a tu mamá desde hace años y la creo capaz de cualquier cosa. Por supuesto que es capaz de cualquier cosa. Tengo que ver al síndico. No, 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 no. Tú no te mueves de aquí. Todavía no estás bien. Regina puede estar en problemas muy serios, padre. Ya habrá tiempo para arreglar lo que haga falta. Pero eso va a ser más adelante. Por lo pronto, tú te quedas en esta cama. Espacio. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos venido a los encinos. Por favor, no me hagas sentir más culpable de lo que ya me siento, por favor. La única culpable es Regina Villarreal. Pero va a pagar lo que le hizo a mi hijo. Ni todo el dinero del mundo la va a salvar de la cárcel. Yo no sé por qué esa muchacha hirió a José María. Pero mira, yo creo que lo más conveniente es esperar a que él decida lo que quiera hacer. A lo mejor fue un accidente. ¿Quién lo sabe? Seguramente el cura le aconsejó que dijera eso. Pero ¿a quién se le habrá ocurrido llevar a José María a esa casa? Pero yo no sé por qué te disgusta que esté con el padre Abel. Tal vez el hablar con él ayude a José María a desahogarse de lo que le pasó en México. Por favor, Severiano. No, ni me lo recuerdes. Es algo que quiero borrar totalmente de mi mente. Y que José María también lo olvide. Adelante. En la sala está la señorita Laura preguntando por el joven José María. Ya le dije que él no está, pero insiste en hablar con usted, señor. Gracias, Aurelia. Mira, quédate con el señor por si se le ofrece algo. Sí, señor. ¿Podrías pasarme las pastillas que están sobre el uro, por favor? Sí, señor. Me acabo de enterar de lo que pasó. No sabe cómo lo siento, señora. ¿Cómo está José María? ¿Te mandó tu prima para que abogaras por ella? No, no, ni siquiera la he visto desde ayer. Creo que es mejor así porque soy capaz de matarla por lo que le hizo a José María. ¿Tanto así? Mire, señora, yo sé que Regina no está bien de la cabeza, pero eso no justifica lo que hizo. Y si cometió un delito, pues tiene que pagar por él. ¿En eso estamos de acuerdo? Pero sinceramente me extraña que te expreses así de ella. Es tu prima. Sí, sí es cierto. Es mi prima. Pero nunca le voy a perdonar que haya querido matar a José María. Bueno, no, no, no pensé que te afectara tanto lo que le pasara a mi hijo. ¿Y cómo no me iba a afectar? ¿Cómo no me iba a afectar si yo lo quiero? ¿Me estás diciendo que estás enamorada de José María? Sí, señora.